Le saludo a Rafael Vera Castillo, alcalde de la comuna de Vicuña, recién reelecto nuevamente y eso agradecemos, bueno, obviamente a los vecinos de nuestra comuna, pero también presidente de los alcaldes de la región de Coquimbo, desde Chile. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo a nuestros hermanos argentinos. Nuestra historia es común. Si hace 211 años la Argentina no hubiese logrado su independencia, probablemente la independencia de Chile hubiese sido mucho más lenta. Por eso nuestra gratitud y claramente nuestro reconocimiento a un país hermano como el vuestro. Pero particularmente quiero saludar a los vecinos de la provincia de San Juan, que los queremos, que son los más chilinizados tal vez de los argentinos, aquellos que tenemos una relación de hermandad, de relación de cariño durante tantos años. Y por representar a uno y que represente a todos, quiero saludar a Sergio Uñac, un hombre genial, un hombre que representa efectivamente lo mejor probablemente de la clase política argentina y que representa tan bien a sus vecinos. A Sergio Uñac y a todos ustedes que tengan un feliz aniversario, que celebren estas fiestas patrias como corresponde, con responsabilidad y un abrazo gigantesco desde acá, desde la comuna de Vicuña, a todos los sanjuaninos. Rafael Vera Castillo. Gracias.